Yo soy nacido en La Rioja, la tierra del carnaval, donde nos sobran las penas y se vuelve amargo el pan, donde el sol bracita de oro calienta la tierra santa, madurando en el verano la algarroba palachaya, entre retumbos de cajas y convalidos de cabras, los changos entre los dientes hacen de coplas vidalas, donde se halla el forastero, tranquilo como en su casa, donde con muy poca harina la vergüenza se nos tapa y hace olvidar lo que somos, casi un poquito de nada. Sabes que el carnaval es europeo, representa la fiesta de la carne, pero en coincidencia, cuando el conquistador viene, la festividad del carnaval en Europa coincide casualmente con la misma fecha nuestra, de la chaya. Ahora, ¿por qué coincide con América? Porque en América se celebra el carnaval cuando madura la algarroba. O sea, los aborígenes celebraban una festividad cuando cosechaban la algarroba. De ahí que nosotros, la diferencia está en que nosotros lo hacemos cuando recogemos. En Europa es cuando comienza a reverdecer la naturaleza. Los orígenes de la chaya, es de acuerdo a la interpretación de quienes escriben, de quienes narran, ¿no es cierto?, de lo que es la festividad. La chaya, nuestra chaya, no es ni pagana, ni diabólica. No tiene nada que ver nuestros orígenes de la chaya con ese personaje medio endiablado, o siniestro, o diabólico, que son los elementos que simbolizan la chaya, por ejemplo, en Jujuy o también en Bolivia. Uno lo trabaja, uno dice que es diabólico, otro dicen que es por la fruta, por la tierra, así que cada uno tiene su estilo y su forma, ¿no? Una fiesta genuina a la madre tierra. Eso es la chaya. Y vuelvo a repetir que ha quedado totalmente degenerada, desvirtuada. Y nosotros aquí ya no empezamos a juntar la chaya con el carnaval, y aquí carnaval nada que ver. Carnaval es de Guaraguachú, de allá donde andan ellas desnudas, con las plumas, no andan con cajas, no andan con la albahaca, pues es toda la diferencia que tienen ellos. La chaya es la nuestra. La chaya es la modalidad riojana del carnaval. ¿En qué aporta o en qué transforma la cultura hispana? Uno de los aspectos es ese, la albahaca que es una hierba que es traída por España, la aparición del cura. El intercambio de las comadres, ahora comadres y compadres, el intercambio, ¿qué es lo que era? Intercambiar mis frutos que doy en mi zona, lo mejor de mi ganado, entregárselo a las... Y ella de allá me traía todo lo artesanal, digamos así, que aquí no se hacía. Las comadres son las que hacen el preparativo de la harina, ¿no es cierto?, del almidón, de la comida. Y la unión de las comadres, que es una unión casi religiosa, se la hace dentro de la ceremonia del topamiento, y eso es con un fruto que es un amicho, son dos frutos, un fruto pegado. Los amichos son esas frutas que nacen como hermanas, es decir, como hermanas pegadas, como siameses, vendría a ser. Se intercambian esas frutas, y se tira harina, bueno, y luego se tira agua, y se comparte la guagua. ¿Qué es la guagua? La guagua es un niño hecho en masa, la representación de un niño hecho en masa dulce y con una... con merengue, que los criollos le llamamos el vidriado. El cura brujo, que era el que prácticamente dirigía a la fiesta, porque los jesuitas, ellos han tratado de adentrarse, ¿no es cierto?, en las fiestas, en estas fiestas populares para poder evangelizar a la gente. Con respecto a la pregunta, ¿cómo se los elige? Bueno, en el caso mío, ya hace 15 años que hago el papel de cura, de cura brujo. Yo soy una de las que organiza y hago el papel de cuma. Bailo una cueca, represento la parte de las mujeres. Yo soy cuma porque ha sido mi hermana mayor. Mi hermana mayor es cuma porque fue mi mamá. Y mi mamá fue cuma porque una tía de ellas la hizo cuma. Y a esa tía la ha hecho la madre. O sea, viene una generación. Siempre se busca donde haya más hijas mujeres. Con respecto a la que es la cuma, el cuma se viene cambiando, por ejemplo, en base de familia. Y si no, siguen los mismos personajes. Inclusive, lo que no se ha cambiado todavía es lo que es el cura y la viuda. A veces, por ejemplo, razón en salud, porque no se encuentra, tiene que obligadamente cambiar. El cura es como que los caza. Vamos a ver. la de la cumba el abrazo de la cumba podemos aplaudir los chilesistas el cura bendice a la cumba y al cumba en este momento especial porque la chaya se vive de esta manera chilecitos se vive con el amor y el afecto Para vos entonces y todos los amigos allá que piden también que los estemos saludando. Vamos a indicarle todo lo que es la tarde para entrar en el parque. ¡El aplauso! ¡El aplauso para la población de la Cámara de Copa! Antes de todo eso, antes de todo eso, viene el chayero más grande, el más viejo, digamos, más antiguo, hace el saumo. ¿Qué es el saumo? El saumo es como los curas hacen el incienso. Y eso se echa, se humito por todas partes, por todas partes. Una especie de corredor de todos los espíritus malignos. Y la albahaca. El porqué de la albahaca, no hay una explicación taxativa. Porque puede haber sido un yuyo o cualquier otra hierba o un vegetal originario de América o de nuestra región. La albahaca la llevan los árabes a España y de ahí pasa. O sea que, sin duda, que ya es un elemento incorporado por la conquista española. La explicación que dan los mayores al respecto es que es por el perfume, ¿no es cierto? El perfume de la albahaca que es tan agradable. Pues...